¡Ay, Dios! ¡Ay, qué suerte! Pero a lo mejor no estoy ahí, porque hay una mujer de suerte. A lo mejor no estoy de suerte. Ay, pues mira, pero bueno. ¡Cosa de Dios! ¡Qué suerte cuando usted ha ido a la Guagua! Espera aquí para que entreguen los pasajeros. Eh, disculpe, señora. Salí de la cocina. ¿En ese restaurante? ¡Ay, no me gusta la comida de ahí! ¡Es muy buena! Yo soy cocinero. ¿Usted es cocinero? Me encanta ese chivo que hacen allá. Cualquier cosa, mi doña, yo le doy a usted gratuito. ¿Gratuito a mí? Sí. Ay, pena de que me tenga que ir en la Guagua ahora. No, déjeme decir algo. Yo lo veo todos los días. Sí, porque tengo que ir a trabajar y me queda lejos de trabajar. ¿Usted me permite expresarle algo? Ay, diga, diga. Espérese. Que yo vivo enamorado suyo. No sé, yo vivo enamorado suyo todos los días. Primero veo que está entre ellos. ¡Guau! ¡Qué mamasota más bella! Ahora yo creo que soy libre. Que ya yo cociné todo. Lo hice con esa intención de declarármelo a usted. Ay, es verdad. Ay, es dinero. Mira, yo no voy a pasar hambre. ¡Guau! Sí, 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 sí. Pero yo, yo... Yo me apeno. ¿Que se apeno? ¿Por qué? Sí, porque yo... Pero no tengo que ser enamorada. Es que tengo ahí. Yo tengo el todo. ¿Qué? Sí. Ah, no, pero... Mira, yo también lo tengo. ¿Es verdad? Sí. Ah, pero yo preparo una comida, Camila. Vamos a comérmela. Err. No, no, ya... No, no, so...